Música Música Aunque se jure todo esto que dejó Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como dice Como la flor, como la flor En tu amor, como tu amor ¿Ve, ready? Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Eh Que es tu marera que nos viene ahogando En la gente se pregunta y nadie sabe qué es Un perro viejo que viene pitando Con llanas de servicio y el motor al revés Que en la esquina yo esperando Como siempre es su novia fiel Con sus amigas están burlando Por lo tanto se hace ¡Eh! ¿Qué es tu marera? Aún te ganas, no te pasito No dejes de estar bailando